Esta cuestión de mundo vacuna contra el COVID, hablemos de la vacuna antigripal, porque está por empezar la campaña en ese sentido del gobierno de la ciudad. Alejandro Moreira tiene más datos. Así es, Diego, como vos habías adelantado, mirá, el gobierno de la ciudad ya tiene en su página web para que la gente se empiece a empadronar, para poder ir a los vacunatorios en la ciudad de 56 postas y a partir del 19 se comienza a vacunar y se está hablando tanto de vacunas, de diferentes vacunas y la cuestión técnica queríamos conversarla con justamente una de las encargadas de uno de los vacunatorios más importantes que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, es el vacunatorio del Garrahan, Adriana Parra, que nos va a comentar un poquitito porque estamos hablando de la vacuna, que es Sinopharm, de todas las vacunas del COVID, pero hablemos un poco de la vieja confiable que es la vacuna contra la gripe. Doctora, bueno, comenzó la campaña, ayer de hecho estuvo la ministra de Salud, Carla Bisotti, aquí en estas mismas escalinatas hablando sobre este tema y lo primero que tenemos que preguntar es quiénes se tienen que dar la vacuna contra la gripe. Muchas gracias primero por recibir. Gracias a ustedes por difundir esta información que es muy importante. Tenemos que tener presentes que hay ciertos grupos de riesgo para tener formas graves de gripe, con lo cual esas son las personas que fundamentalmente tenemos que dirigir esta vacuna. Partimos de los niños entre 6 meses y 24 meses, como una vacuna de calendario, también están las embarazadas, las personas menores de 60 años con factores de riesgo como diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, hepáticas crónicas, aparte están los pacientes con obesidad y el personal de salud, obviamente, y después los mayores ya de 65 años. Arrancamos ya con la vacuna, como vos bien dijiste, a partir del 19 se va a arrancar con la población en general y hoy por hoy ya nosotros arrancamos el día lunes con la vacuna antigripal en nuestro personal de salud. Esta vacuna, tengo entendido que no se puede dar al mismo tiempo que la del COVID. Si uno se vacuna contra el COVID, no puede darse inmediatamente la vacuna contra la gripe. ¿Cómo es este encastre, digamos, entre una y la otra? Hoy por hoy la información que tenemos es que para evitar posible alteración en la eficacia de las vacunas de COVID, mantenemos alejadas el resto de las vacunas del calendario, con un intervalo de 14 días entre la de COVID y entre el resto de las vacunas. Si uno, por ejemplo, digo, para una cuestión, para ayudar a la gente que por ahí se dio una dosis y está esperando el turno para la segunda dosis de COVID, ¿le conviene esperar para tomarse, digamos, para pedir la de la gripe? Porque uno no sabe por ahí le pueden dar el turno. Hoy por hoy la verdad que los que tienen factores de riesgo para COVID se prioriza la vacunación de COVID. Pero si el turno para la vacuna de COVID, para el segundo turno, se prolonga, podemos aplicar la vacuna de gripe hoy. Porque los 14 días pasan rápidamente. ¿Cómo está vacunando aquí el centro de vacunación del Garrahan? ¿A quiénes? ¿Cuál es el universo que se vacuna aquí? Esta semana, entonces, arrancamos con el personal de salud. Nuestro personal de salud se vacuna en el vacunatorio y también tenemos grupos de vacunadores que recorren todo el hospital, principalmente de las áreas críticas, para facilitarles y llevarles a ellos las vacunas. Y con respecto a la vacuna de la gripe y a la cuestión de la circulación de la gripe, pues se dijo el año pasado que casi no circuló esa enfermedad. ¿Es cierto? ¿Es quizás también por los cuidados que estamos teniendo contra el COVID? Exactamente. Estás muy bien informado. El año pasado nosotros no tuvimos en el hospital casos de influenza, uno solo en febrero, antes de que arrancara la pandemia. Pero durante el resto del año no tuvimos internación por virus de influenza. Cuando otros años teníamos un importante número, porque nosotros nos dedicamos fundamentalmente a los niños con enfermedades de base. Y son los niños con enfermedades de base los que tienen complicaciones con la influenza, o sea, con la gripe. O sea que el año pasado el aislamiento social tuvo un impacto muy importante en la circulación del virus de la gripe. ¿Y este año cómo lo ven perfilado? ¿Ya están viendo algún caso o no? Siendo que tenemos, por ahí nos flexibilizamos un poquito con relación a lo que fue el año pasado. Tener presente que el virus de la gripe comienza a circular a partir de abril, mayo. O sea que hoy por hoy en nuestro hospital no tuvimos ningún caso de influenza, sí de otros virus, rinovirus, pero no de influenza. ¿Qué va a pasar? Realmente no quiero aventurar ninguna respuesta, porque no sé qué es lo que va a suceder. Lo ideal es que todos, mientras usemos mascarillas, nos lavemos las manos, mantengamos la distancia social, vamos a poder contener a este virus. Doctora, muchas gracias Diego. Acá estamos para vos, si tenés alguna pregunta más, pero es clarísimo, ¿no? El universo que tiene que vacunarse contra la gripe, más que nada para evitar también que la enfermedad sea grave. Seguro que sí. Sí, está muy bien y escuché también a otros especialistas decir que está bueno que se vacunen, sobre todo los grupos de riesgo, más allá de las razones que dio la doctora, por el tema de los síntomas, ¿no? Porque si alguien no se vacuna contra la gripe, empieza a tener fiebre y no sabe de qué lado viene la cuestión. Esto también ayuda mucho a los médicos, ¿no? Más allá de que, bueno, lógicamente hay una vacuna, si se puede prevenir una enfermedad, qué mejor que eso. Así que gracias a ambos, ¿eh? Después vamos a seguir con esta cuestión. Nosotros ahora vamos a cambiar de tema. Hablemos acerca de vacunas, pero las otras, ¿no? Contra el...